Aquí presente, quedan con ustedes desde Hacienda Vieja, Sola de Vega, Oaxaca. Ellos son los Pequeños Implacables. Pequeños Implacables. Pequeños Implacables. Implacables. Derechecos. Y el aplauso, señoras y señores, vengan ese aplauso bonito a estos hombres valientes que hoy vienen a enfrentar al peligro de los lobos de estos ejemplares. Dicen que si no viene el Checos de Hacienda Vieja, no son los Pequeños Implacables. Por eso me atrevo a llamar al jefe y comandante de esta palomilla. Checos de Hacienda Vieja, Sola de Vega, regálenle el aplauso bonito a Santiago Matatlán. Échenle un aplauso a este muchacho, señoras y señores. Aquí lo tenemos, el jefe y comandante de esta palomilla que hoy nos está acompañando en Santiago Matatlán. Bien. Y grandes amigos, también voy a llamar a esta presentación a Arellano Espectáculos. Sí, señor Arellano Espectáculos. Quiero llamar al centro de este ruido sagrado a mi amigo Ricardo Arellano. Acompáñanos, Ricardo. Y por supuesto, también a mi gran amigo Gabriel Arellano. Véngase de este lado, lo recibimos con un aplauso. El aplauso bonito, señoras y señores. Aquí están estos muchachos. Arellano Espectáculos. Muchísimas gracias. También esta tarde quiero presentar al maestro Eric Ortiz, presidente del DIP de Santa Cruz, Jojo Cotlán. Invitado especial en esta tarde. Echale un aplauso al presidente del DIP de Santa Cruz, Jojo Cotlán. Bienvenido a Santiago Matatlán. Lo reciben con los brazos abiertos hoy en esta tarde espectacular, tan sensacional de Jaripeo. Mis amigos, estamos por acá. También llamamos al payaso de Choque. El payaso de Choque está con nosotros. El payasito de Choque, acompáñanos de este lado. Señoras y señores, el sorteo ha quedado de la siguiente manera para que ustedes vayan ubicando cada uno de los jinetes que estarán participando y cómo les tocó el destino en esta tarde. En el número uno vienen los amigos de Rancho San Sebastián presentando su toro. Apretal muerto, pretal de lazo. Es un toro que le lleva por nombre el caramedito. Para montarle viene el desobediente. Sí, señor. Échenle un aplauso al tremendo desobediente. Está amarrando los fierros por allá. Échenle el aplauso bonito. En el número dos vienen los amigos de Rancho Hermanos Ríos. Presentan un toro espectacular también. Apretal muerto, pretal de lazo. Y ese toro se lleva por nombre el Batman. Para montarle viene Jaibo de Santa Inés. Échenle el aplauso bonito. Señoras y señores, también por allá están amarrando ese muchacho. En el número tres viene Rancho San Sebastián presentando un toro que lleva por nombre el rey. Para montarle viene y es la ranita junior. Le brindamos el aplauso. Señoras y señores, aquí tenemos a este muchacho. Viciento Chaparrera elegante, camisa vaquera. Hoy en esta tarde, en el número cuatro, juegan los amigos de Rancho Hermanos Ríos. El toro se llama el chicatano. Para montarle viene Pato Junior. Sí, señor. Aquí tenemos a este muchacho. En el número cinco, juegan los amigos de Rancho San Sebastián. También presentan otro toro que viene a pretal muerto, pretal de lazo. Se llama el tecatito Chihuiz de San Miguel. Le brindamos el aplauso. Aquí está este muchacho. En el número seis, vienen los amigos de Rancho Hermanos Ríos. El toro se llama el carnicero. Vegetta de Jojo, su jinete. Le brindamos el aplauso. Aquí está este muchacho. Señoras y señores, en el número siete, vienen los amigos de Rancho San Sebastián. El toro se llama la viuda. Viene una monta pretal de dos argollas. Monta al estilo colima, canchos arriba de media tabla. Y lo monta directamente desde el cerro de la Malinche. Es el consentido de Alotepegue. Le brindamos el aplauso a este muchacho. Aquí lo tenemos. Señoras y señores, en el número ocho, también tendremos otra monta. Apretal de grapa. El toro lo presenta Rancho Hermanos Ríos. Y se llama el tequila. Para montarle viene Pequeño del Trapiche. Aquí está el aplauso, señoras y señores. En el número nueve, presenta Rancho San Sebastián. Otro toro, apretal de lazo. Apretal muerto. Viene el necio de San Miguel. Le brindamos el aplauso a este muchacho. Aquí lo tenemos. En el número diez, cerramos con Rancho Hermanos Ríos. El toro se llama Tormenta. Y viene Llamero de San Andrés a montar este toro. Aquí está este muchacho. También se merece el aplauso del público. Señoras y señores, aquí están los hombres que vienen a desafiar el peligro. Aquí están los ganaderos. Aquí está la autoridad municipal. Hoy nos vamos a divertir en grande con este Jaripe Ranchero. Me parece que ya estamos todos los que estamos. Así que, mis amigos, ¿algunas palabras, mi presidente? Claro que sí, mi presidente municipal. Unas palabras. Adelante. Bueno, bueno, buenas tardes, amigos, visitantes. Dios, ya estoy aquí de rodillas acordándome de ti. He recorrido muchas plazas, pero pienso en ti. En esta tierra bendita de Santiago Matatlán, la hora se ha llegado. Tú me hiciste jinete y me has hecho muy feliz. Por eso te pido que cuando el toro me castigue y me veas perdido y no haya ninguna salvación, dame tu mano, enséñame el camino y regálame el perdón. Oh, mi Señor Dios, solo vine a esta plaza por unas cuantas monedas. Entonces, termino mi monta y ya me voy, pero que la luz de tus ojos ilumine mi camino y mi humilde corazón. Oh, mi Señor Dios, deja tu puerta abierta. Puede ser que te visite hoy, allá donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros. Donde no hay porrazos, donde solo hay gloria y salvación. Te lo piden humildemente tus hijos, ganaderos, jinetes y público en general. Yo tocaré tu puerta y tú detrás de ella me abrirás y me dirás, pasa, pasa, hijo mío. Te estaba yo esperando. Aquel que se acerque a mí será bien recibido en mi reino. Amén, amén. Venga el aplauso, venga la viana y que viva Santiago Apóstol. Sí, Señor. Y así comenzamos. Orale, gracias señoras y señores. Es un gusto para mí saludarlos. Soy el padrino, la voz del jaripeo, acá cerquita de San Sebastián de Itipac. Aquí estamos, mis amigos, gracias a la invitación, a la autoridad municipal y a toda la gente hermosa de esta noche. Aguántenme, van a cerrar ahí. Cierrenme de este lado. Cierrenme de este lado. La noche me preguntaron qué pasó con tu cariño. Y les contesté a la leña, traigo brujas, cocupíos. Y contigo lo encontré. La noche me preguntaron qué pasó con tu cariño. Y 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 me preguntaron qué pasó con tu cariño. Yo me preguntaron qué pasó con tu cariño. Me está viendo aquí ahora porque dicen mis amigos Que nos vemos Si me van a tener que hablar de mí contigo, pero de Oye a veces perdonarte, oye a veces perdonarte Pero no más lo vencí Andele pues, allá están mis amigos Aquí, 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 atrás de ti Aquí revienta Ah, no, sí, dígame Andele pues Bien, señoras y señores, damas y caballeros Vamos a ver el primer cartucho de la tarde Se viene, y más y menos que Rancho San Sebastián El todo se llama el carmelito desobediente El hombre que vendrá a la monta Vamos a ver de qué cuero salen más correas Y de qué color le pinta el colorado Hoy mis amigos, ya está listo Pónganle la cornera Vayan poniéndole por allá la cornera, muchachos Sí, pero que sí, pues Esta vez nos poniremos ahora por allá los domingos de Arellano Espectáculos Allá el amigo de Arellano Espectáculos Allá participen con ellos Consumiendonos por allá una cervecita por allá Para que ellos recaudan fondos para el Gran Cuadrangular Que sería el próximo fin de semana Sábado 30 a partir de las 9 de la mañana Y estarán ellos allá por allá revisando un cuadrangular Así que los invitamos A toda la gente bonita que ha estado aquí Y todos los visitantes que puedan ayudar también A asistir a este gran evento También por allá saludos Que se llama el ingeniero Muchísimas gracias por todas las atenciones A toda la gente que está colaborando Para llevar este gran y hermoso evento Gracias muchachos Vámonos mis amigos Se llama Es el tremendo Caramelito Rancho San Sebastián Se llama Desobediente El hombre que vendrá la monta Es una monta Fretal muerto Fretal de lazo Los ganchos abajo del costillar Vendrá la lucha del ser humano Contra la bestia de reparo Gracias a los amigos Espectáculos Arellanos Muchísimas gracias Allá para mi compa Ricardo Allá mi amigo Gabriel Gracias Estamos listos muchachos A la hora que usted me diga A la hora que usted me diga Señor ganadero Le ponemos el son caliente De una vez que suene Que retumbe El escenario de luces y colores Se llama Y es la tentadora de Oaxaca Póngale son caliente muchachos Para que el cajón reviente Dicen Desde Santiago Matatlán De la capital mundial del mezcal Aquí estamos Saludos cordiales Gracias señora ingeniera Y a mi compa Miguel Ángel Es como producción Dicen Todo listo Todo está preparado Se viene la monca Y no prestar a adquirir Aquí está Ya está escalando tubulares Y abriendo un pase En ese rectangular Ya los cansa Ya los pide Ya le metió la mano izquierda Pide un poquito de fuerza Muchachos Como lo pide el jinete Como lo va pidiendo Señoras y señores Amos y caballeros Se viene la primera Es la primera de la tarde Vamos a ver la emoción Este muchacho ya está Abriéndose con pase En el rectangular de acero Defendió la mano izquierda Ya lo casa Ya lo mide Viene la emoción Jala El primo está en la salida El hombre está en peligro Está luchando Vaya jugada espectacular Este Este se vuelve a acomodar Echen un aplauso bonito Le luchó Le pedió Aquí están Mis grandes amigos Señoras y señores Pequeños y placables Del checo de Azulca Vieja Vaya muchachos Vaya repegando el toro Vaya repegando ese toro Mis amigos Señoras y señores Qué bárbaro Qué bonito Finete Estás bien muchachos Gracias a Dios El casco protege muchísimo Siempre lo hemos comentado Pero yo no escucho El aplauso Santiago Matamnán Échenme un aplauso Estamos de fiesta Sí señores Gracias Me parece que viene El tradicional El hombre ya le pide permiso A la madre tierra Se comienza a Dios Todo poderoso Y le reza a su santo De su devoción Vamos a ver Qué puede pasar Y qué puede suceder Ese muchacho Ya lo tenemos En el centro de ruido Sagrado de Jaripeo Aquí se viene Se vendrá la monta Se vendrá el espectáculo Grandizado Qué puede pasar Qué puede suceder Así le baila el nene Ya te cachó la cámara Nene Ahorita quiero que usted Salude al público Mi compa Gabriel Arellano ¡Vámonos! El público le responde Con un aplauso Gracias Santiago Matamnán Así se vive Y se disfruta La fiesta La fiesta brava El espectáculo Grandizado Venga, venga, venga Dice que no se cae Que no se sube Y aquí llegó la hora Aquí llegó el momento Un jinete De mucho respeto El respeto Se gana Se merece Vino a saludar El público Vino a saludar A los camporales Al ganadero Le piden permiso A la madre tierra Y aquí ya se está subiendo Aquí ya se está subiendo Muchachos Vamos a ver Señoras y señores Amas y caballeros Todo puede pasar Todo puede suceder Se llama Rabita Junior Pequeños implacables Ya lo agarró bonito Lo agarró sabroso Ahí está Le juega Le repara Se va Se queda Está perdiendo La vertical Vaya, qué bonito Si no le aplaude Se va a caer Échenle un aplauso Échenle un aplauso ¡Vaya lucha! ¡Vaya pelea! ¡Qué genial este muchacho! Ahí está Señoras y señores De grandes amigos Espectáculo Totalmente garantizado A ver Arellano Espectáculo Obedezco Lo que dice Con sentido Usted me dice ¿Eh? ¡Ayúdennos! ¡Ayúdennos! Y mi gusto es Y quien lo quita Su amor a este Dios del cielo Y la guita Mi gusto es Y la amarilla parita Boge en eso Boge en eso Y al grado mi gusto es Y la guita Y la guita Mi gusto es La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días La monta limpia, vamos a ponerle lazo, le ponemos lazo. Ahí está, vamos a desesperar al jinete. Viene el comandante, le da la mano, cruza la pierna del éxito. Señoras y señores, Chihuis. Chihuis, acompáñame al centro de ruedo, propietario de Rencho San Sebastián, por favor, al centro de ruedo.